Al cierre del año fiscal, estas estadísticas habían puesto a la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres en un ranking como el gobierno local que invirtió el 91.6% de su ejecución presupuestal, colocándola en un primer lugar en capacidad de gestión pública en las municipalidades de la región San Martín. Una de esas emblemáticas obras que habría catapultado al municipio a tan privilegiado lugar virtual sería el mejoramiento de los servicios de transitabilidad urbana de 31 cuadras, obra por un monto de 9.084.407 soles con 61 céntimos. Hemos logrado el financiamiento para pavimentar 31 cuadras, que ya se puso la primera piedra y que a partir de este mes de enero ya se debe ver, ya se debe notar el trabajo por parte de la maquinaria y el personal, por parte de la empresa que ha ganado esta licitación. Sin embargo, no todo sería color de rosa, pues tal y como el mismo alcalde lo dijo, en su rendición de cuentas 2020, la obra recién iniciaría en enero 2021. Pero, según este cuadro del portal de transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas, la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres giró 908.441 soles como parte del adelanto directo de obra. Hecho que, por cierto, está dentro de la normativa legal. El problema está en esta línea, donde se halla el devengado de diciembre 2020 de 4.212.004 soles. De ese monto, se giró 2.711.537 soles a favor del consorcio Vial Juanjui, empresa ganadora de La Buena Pro, sin que ésta haya ejecutado en diciembre trabajo alguno. En pocas palabras, el consorcio Vial Juanjui, antes de iniciar físicamente los trabajos, antes de traer una sola maquinaria o un solo personal, ya había recibido cerca de 3.619.000 soles del monto total de la obra. Lo peor, en un mes festivo como diciembre, en las 31 cuadras no se había movido una sola piedra, a excepción de la piedra que el alcalde provincial, Víctor Raúl López Escudero, colocó simbólicamente para anunciar el inicio de los trabajos. Girón Mariscal Castillas, calle 11 a calle 15, del consorcio Vial Juanjui, no está ejecutado. Estas imágenes captadas por un colaborador de este programa, en el mismo distrito de Juanjui, el último sábado 9 de enero, corresponden al Girón Mariscal Cáceres y otros jirones que forman parte de estas 31 cuadras a mejorarse. Acá, según las imágenes, se puede ver que en estas calles a esa fecha, los trabajos no habían iniciado. No está ejecutado. Girón Sargento Lórez, calle 1 a calle 6. No está ejecutado. Prolongación 2 de Mayo, calle 1. No está ejecutado. John Guillermo Pérez, calle 1. No está ejecutado. Girón Mariscal Cáceres, calle 1 a calle 6. No está ejecutado. Girón Mariscal Cáceres, calle 22 a calle 11, deño 28, del infants. Para confirmar eso, este programa llegó hasta Juanjui y visitó la obra donde los vecinos de la zona aseguran lo siguiente. ¿Desde cuándo usted ha visto personal ya realizando lo que hoy están haciendo? De la semana que ha pasado, bueno, se ha visto que se está haciendo todo este movimiento, ¿no? De tierra, maquinaria. ¿Desde cuándo están empezando su trabajo? ¿Cuándo? Parece del 5. No, no, no estoy seguro. ¿Para aproximadamente desde el 5? Más o menos del 5. ¿De enero? De enero. De enero. ¿Desde cuándo han iniciado los trabajos acá? Creo que ha sido desde la semana pasada, más o menos ha sido. O sea, es decir, aproximadamente de la... 5 más o menos. Cuando llegamos el pasado jueves 13 de enero, solo estas calles se encontraban con personal obrero, los mismos que se hallaban encofrando para las veredas. Pero... Este es el Girón Arica, y acá en esta cuadra, que también forma parte de este proyecto, no vemos a ningún personal, cámara, a ningún personal que esté apoyando, o en todo caso que esté realizando labores de trabajo consistente en este proyecto. El panorama en estas otras calles no era muy distinto. Mariscal Castilla, cuadra 6. Acá no existe ningún tipo de encofrado que se esté realizando. Solo se ha hecho el movimiento de tierra. Girón Marijal Cáceres, calle que también pertenece al proyecto. Solo se han removido las veredas. No se han hecho los encofrados. No existe movimiento de tierra. Quiere decir que los trabajos acá tampoco se han desarrollado, por lo menos durante esta semana, ni al inicio de la obra. Este es el Girón Sargento Lórez, calle que también forma parte de este proyecto. Los trabajos acá parecen frescos, recientemente realizados. Tal es el caso de que esta planta, que ha sido removida, producto del proyecto y de las veredas, aún está fresca. Acá no existen cuadrillas. Ubicados nosotros en la obra, coincidimos con este personal, que según el chaleco que portan, serían el personal supervisor, es decir, los ojos y oídos de la municipalidad. Pero su reacción es extraña. Lejos de darnos detalles y aclarar el problema, lo que hacen es lo siguiente. Buenos días. Con el supervisor, con el ingeniero residente, por favor. No está residente aquí. Ustedes son los de la área de supervisión, según los chalecos que portan. Así es, amigo. ¿Desde cuándo se han iniciado los trabajos? Disculpe. Disculpe, amigo, pero... Es una obra pública. Sí, ya sé, pero no puesta sin indumentaria de seguridad. Por lo menos, ¿podría decir desde cuándo se han iniciado los trabajos, nada más? Amigo, para que vengas a conversar acá, tienes que venir bien puesto tu casco y tu chaleco. Después vienes. Por eso, no puedes dar solamente fecha de inicio de obra y nada más. Amigo, estás en una obra. Estás en una obra pública. ¿En espacio público? Sí, ya sé. No estamos ahí. En el interior de este lado. Amigo, por favor, no quiero ser descortés. Entonces, la pregunta cae sola. ¿Cuál fue el argumento o sustento legal de la Municipalidad de Mariscal Cáceres para devengar más de 4 millones de soles en el mes de diciembre, cuando estos trabajos aún no se desarrollaban? Somos del programa Enfoques, Ciudad de Tarapoto. Somos periodistas. Y queremos conversar con el gerente municipal, con el alcalde, o en todo caso con el gerente de infraestructura. Si se decía que uno como gerente tiene que sacar cita todavía, porque el gerente no llega. ¿O no llega? Ajá. ¿El alcalde? Tampoco. Tampoco llega. ¿El gerente de infraestructura? Todavía tampoco llega. Tampoco llega. A esa hora de la mañana, no habrían estado ninguno de los funcionarios preguntados y solicitados por este programa, ni el propio alcalde. Es decir, ese jueves 13, esta municipalidad se encontraba aparentemente acéfala, sin presencia de sus principales autoridades. Hemos venido a ver la situación de las 31 cuadras, de mejoramiento vial urbano que se está desarrollando en Conjuy. Hay unas ciertas observaciones. Por favor, usted me dice que no está el alcalde, no está el gerente, no está el gerente de infraestructura. Entonces, por favor, nosotros, como periodistas, nos gustaría comentar. Ya, por favor. Gracias. Muy amable. Estos trabajos obedecen al contrato número 100-2020, de fecha 20 de noviembre de 2020, adjudicación simplificada número 007, primera convocatoria, suscrito entre la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, representado por el gerente municipal, Juan Carlos Ruiz Vela, y de la otra parte el consorcio vial Juanjuy, representado por su apoderado común, José Luis Estela Ruiz. Suscribieron el referido contrato de la obra denominada Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Urbana en la localidad de Juanjuy, Distrito de Juanjuy, provincia de Mariscal Cáceres, San Martín, por un monto de 9.084.407 soles, con 61 céntimos, teniendo como plazo de ejecución 240 días calendarios. Pero lo que resaltamos es que, pese al retardo en el mes de noviembre del año 2020, la Municipalidad de Mariscal Cáceres, giró a favor de la empresa, montos que sobrepasarían los 5 millones de soles. En pocas palabras, en este mes el consorcio vial Juanjuy, se vería favorecido con más del 50% del monto total de la obra, a pesar de tener menos del 20% del avance físico, ya que como es de conocimiento dicha empresa, recién habría iniciado la ejecución de la obra el día 5 de enero del presente año, por lo que estaría incumpliendo también con el contrato y por ende con la ley de contrataciones del Estado y su reglamento. Las directivas de tesorería del MEF, lo que se establece es que el devengado solamente se hace sobre la base de una serie de documentos expresamente establecidos en el artículo 8 de esta directiva y en el caso de las obras solamente sobre la base de valorizaciones o sobre lo que diga el contrato con la factura presentada, sea por el adelanto directo, que ahí te dan el adelanto sin que hagas la obra, o sea porque ya has avanzado la obra y eso se hace con la respectiva valorización y factura. Es decir, debe haber sustento. Exacto, no puede existir otra forma de que se devengue algo si es que no hay el adelanto directo o el contrato con su valorización y su respectiva factura. Para el gerente municipal Juan Carlos Ruiz Vela, quien tuvo la deferencia de llamarnos, las cosas no serían así. Los adelantos que se han dado han estado en función estricta del cumplimiento de la norma, que son ahí nomás de saque te digo el 30%, 10 de materiales, no perdón, 20 de materiales y 10 de adelanto directo. Y los otros corresponden a valorizaciones que se han dado dentro del decreto de urgencia 133, que se dio la primera semana de diciembre, mi estimado César. Entonces, dentro de esa coyuntura, dentro de ese marco legal, se han procedido a hacer esas valorizaciones. César quedan el marco legal correspondiente que ha permitido hacer lo que te estoy manifestando. El funcionario se basa en esta normativa legal, decreto de urgencia número 133-2020, donde no dice se pague valorizaciones por obras no ejecutadas. Además, la Dirección General del Tesoro Público, Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de este comunicado, es claro y dice lo siguiente. A las unidades ejecutoras del Gobierno Nacional, de gobiernos regionales y de los gobiernos locales, que el numeral 17.2 del artículo 17 del decreto legislativo número 1441, decreto legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, señala que el devengado reconoce una obligación de pago previa acreditación de la existencia del derecho del acreedor sobre la base del compromiso previamente formalizado y registrado. Se formaliza cuando se otorga la conformidad por parte del área correspondiente y se registra en el CIAF, luego de haberse verificado el cumplimiento de algunas de las siguientes condiciones según corresponda, recepción satisfactoria de los bienes adquiridos, efectiva prestación de los servicios contratados, cumplimiento de los términos contractuales o legales cuando se trate de gastos sin contraprestación inmediata o directa. Lo que tú refieres, sí, efectivamente, ese comunicado no hace más que reafirmar el espíritu de la norma con respecto a la ley 28.411 que nos habla del devengado, que debe tener todas las formalidades, o sea, una factura que se haya hecho una efectiva prestación de servicio. Y en ese sentido yo no te he dicho nada en contrario. Más bien, lo que te estoy indicando es que la documentación sobre el particular ha sido debidamente diligenciada y a mérito de eso se ha logrado hacer ese devengado con esas formalidades. Yo no te puedo decir nada en contrario porque sería contravenir una norma de carácter sustantivo. El devengado se hace solamente, como te digo, con esos documentos, en este caso el contrato, con su factura, la valorización y si no hay avance físico no puede haber factura de por medio. Ahí habría una irregularidad muy severa. Eso tendría que disipar la Fiscalía Provincial Penal Anticorrupción de Funcionarios de Marital Cáceres, a quienes con fecha 14 de enero les llegó esta denuncia interpuesta por un poblador de esa provincia por los hechos antes expuestos en este reportaje. Tenemos valorizaciones que se han pagado que corresponden a la última semana de noviembre y al mes de diciembre que ya te he indicado los montos que hacen un millón tres mil doscientos ochenta y ocho punto noventa y cinco. Esas son valorizaciones que se han pagado al amparo del decreto de urgencia que te mencionaba. ¿Y a cambio de qué trabajos se ha desembolsado ese dinero? ¿A cambio de qué trabajos? A cambio de la valorización que ha presentado el contratista. Entre ambos tanto los adelantos como las valorizaciones hacen tres millones setecientos veintiocho mil seiscientos once punto veintitrés. Eso es lo que se le ha pagado. Lo primero ha sido por adelantos directos. Lo segundo por valorizaciones. Ya. ¿Pero por qué eso si en diciembre no se hizo absolutamente nada? Recién los trabajos se inician en enero. ¿Los trabajos se inician en enero? Claro. Bueno, yo no te, no, 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 no podría dar fe de lo que tú me dices toda vez que la documentación que tenemos acá indica los adelantos de materiales y las valorizaciones efectuadas la última semana de noviembre y el mes de diciembre. Lo cierto es que esta municipalidad no habría jugado limpio en la ejecución de su presupuesto. El dichoso primer puesto en ejecución sería producto de posibles anomalías administrativas con adelantos económicos a obras no iniciadas y hasta presuntos pagos a familiares directos sin contar el pago de maquinarias no utilizadas que también están en investigación. El problema está que creo que hacen este asunto esta ficción de que han ejecutado el presupuesto para ganar presupuestos adicionales por cumplimiento de metas presupuestarias que no es el caso. Quiere demostrar que estás en la gestión que estás en el primer lugar ejecutando el presupuesto y que no es pues es totalmente ficticio. Finalmente en este nuevo aparente hecho irregular la fiscalía se tomará 36 meses para investigar el tiempo lo dirá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!